Romina Tu cara de angelito me enloquece, ese cuerpo me lleva a volar Cuando veo como me pasan los días, más te quiero enamorar Soy un meneo que va y que viene, un corazón que se detiene Cuando ella se pone a bailar Romina como me gusta Romina dame tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Romina como me gusta Romina dame tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Desde la Universidad de la Cumbia Tu cara de angelito me enloquece, ese cuerpo me lleva a volar Cuando veo como me pasan los días, más te quiero enamorar Meneo que va y que viene, un corazón que se detiene Cuando ella se pone a bailar Romina como me gusta Romina dame tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Romina como me gusta Romina dame tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Y no me gusta, me gusta romina tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Porque cuando te veo se enciende mi corazón Gracias.